Dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador... El retiro de los fiscales peruanos Rafael Velabarba y José Domingo Pérez del equipo especial del caso Lavallato no solo ha generado reacciones en el país. El exfiscal brasileño del caso Odebrecht, Vladimir Aras, consideró esta remoción como muy grave. A través de su cuenta en Twitter, el exfagistrado advirtió que la decisión del fiscal de la nación, Pedro Chávarri, equivale a que el jefe de la Fiscalía Federal de Brasil destituya al coordinador del caso Lavallato, Deltan Dalañol, lo cual sería un retroceso en la lucha contra la corrupción. Además, Vladimir Aras lamentó que la remoción del cargo a los fiscales peruanos se dé a menos de dos semanas de que se firme el acuerdo con Odebrecht en Brasil y se realicen nuevos interrogatorios a ex directivos de la constructora brasileña y que probablemente esto perjudicará el desarrollo de las investigaciones. Cabe precisar que Vladimir Aras fue el fiscal que coordinó la entrega a otros países de las evidencias que se derivaron de la cooperación de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil.